muy buenas noches amigos que siguen panorama informativo deportes otra vez nos encontramos en el coliseo evo morales de san borja para llevar a ustedes las últimas incidencias ya casi al finalizar este campeonato deportivo departamental 14 de fútbol san borja y van a comenzar a jugar ya en brevísimo tiempo peleando por el pase a la final el encuentro entre trinidad y san guinacio de mocos donde trinidad ha salido vencedor frente a san guinacio de mocos lo que quiere decir que trinidad ya es el finalista espera el ganador entre san borja y san ramón que está a punto de iniciar este partido el segundo correspondiente con los árbitros y los jugadores vamos a estar dándole ya la alineación de ambos equipos tanto de san borja como san ramón vemos las tribunas colmadas del público tanto en el norte como en el sur y esta tribuna que vemos al momento es la tribuna norte ya le mostramos la tribuna sur bastante concurrencia para venir a apoyar al equipo borja no nos imaginamos queremos mencionar además que el alcalde municipal que lleva su nombre de este campeonato está presente en este en esta fecha deportiva del campeonato departamental sub 14 que se juega en san borja panorama informativo deportes está apoyado por las siguientes personas quienes hacen posible esta transmisión gracias a nuestro corregidor territorial de san borja con un hombre con el con el manuel gracias por el apoyo panorama informativo san borja también gracias a gonzalo guisera valderrama asambleísta departamental velando por el 13 departamento del beni y por supuesto de san borja ahí junto a nuestro corregidor asambleísta cuidando que san borja despegue en el desarrollo también gracias a la presidenta del consejo municipal la señora bolivia mendía gracias presidenta por el apoyo abandonando informativo deportes está la banda de música toda una fiesta deportiva se va a vivir a partir de ese momento esperemos que el representativo de san borja saque una victoria el capitán en la cancha capitán borja ronda todavía mueve el balón comienza el encuentro aquí me incita portavol número 8 ayala ataca san ramón de vuelta hacia atrás y de calma el capitán el número 10 urachianta va el capitán urano va el capitán malcapitán empiezan los nervios en el público vamos a ver cómo trancur el partido tiene el número 8 ayala portavol número 6 ruega san ramón ahí va va el brasil por ruiz por ruiz por ruiz remata por arquero se queda con el balón orellana el arquero de san ramón cuidado cuidado mejor el arquero chávez ataca san mora buscando al capitán no puede corta remata corte mano dice el árbitro tiro libre que corresponde a san ramón trancurre ya los primeros minutos de este encuentro entre san ramón y san mora buscando el pase a la final trinidad espera el ganador de este encuentro para mañana en esta misma hora va a estar jugando ya la final va a rematar san ramón el número 8 fuerte el arco pega la barrera va el número 9 prueba pega remataba adán salvatierra el número 9 de san ramón saludos al doctor Manuel Cuellar el presidente de la asociación municipal de fútbol de salón de san ramón saludos doctor saludos también a la gente que empieza a conectarse a la página panorama informativo deportes ahora está indicando el juez vamos a ver remata fuerte el arco pide la barrera para sacar el saque lateral para san ramón grito el arco sale pega un costado del arco para san ramón se salva san ramón cuidado con la descuida en la defensa de san ramón la defensa tiene el 9 salvatierra lateral para san ramón adelante buscando el número 11 benjamín salvatierra largo adelante buscando al número 10 osito se vuelve a salvar san ramón la tiene no puede dominar ahí y cita lateral para san ramón lo hace el número 8 ayala luis ricardo ayala sin dirección el paso adelante saque de meta hay chávez para su compañero lo bajando desvuelo para y cita cuidado se vuelve corta es ruiz ruiz agudado el remate hace el nerviosismo en el público sin duda la gran mayoría apoyando al equipo burajano cuidado gol 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 de san ramón el número 11 lo hizo benjamín salvatierra san ramón 1 san bora 0 baicita va capitán otra vez san ramón con el número 11 le quita el capitán de san bora todavía buscando a ella y cita baicita baicita arremata barris cobró el árbitro algo cobró el árbitro tiro peligroso no es penal sino es penal apenas centímetros del área de peligro tiro tiro libre esperemos que desarrollo este encuentro termine pacíficamente porque el público está caliente va a rematar el número 5 de zamora reinaldo ruiz reinaldo ruiz cortez se va a comer remate vuelve 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 otra vez falta dice el árbitro un metro más atrás el tiro libre otra vez el número 5 de zamora reinaldo ruiz cortez espera ya en el fondo del capitán borjano vamos a ver vamos a ver que hace si está no ha jugado remate el árbitro va remate fuerte el árbitro gol 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 de zamora vamos a hacer la borla el número 11 me aplaude vamos a ver el San Ramón uno va a ser pichada va gol más puro con la dirección ahí el número 6 por Lan Rivero Guardia se pierde la oportunidad y se salva San Ramón otra vez el capitán le quitan al capitán va San Ramón va San Ramón se quita va el capitán va el capitán lo pasa cuidado ahí está el número 11 Benjamín Salvatierra Limán Lima Lobo es el número 11 de San Ramón tiro libre para San Borja lo va a realizar por Lan Rivero Guardia dos hombres en la barrera Ruiz dispara hacia el fondo izquierdo del arco de San Ramón espera al lado derecho todavía remata pega en la barrera otra vez la barrera lateral corresponde a Zamora ya lo hizo no pasó viene San Ramón cuidado cuidado para Tobía va Tobía lateral para San Ramón dice el árbitro el número 10 el capitán de San Ramón cuidado va uno a uno uno a uno el marcador uno para Zamora uno para San Ramón fuerte a un lado el número 10 Leonel pura Chanta ahí cinta ahí cinta ahí cinta fuerte para la mitad con seis de Salva San Ramón fuerte cuidado de pie disculpa ahí el favor de San Ramón ahora falta el número 11 Urachianta no San Ramón número 11 Benjamín Salvatierra el número 10 el Leonel Urachianta sale jugando Zamora ahí cinta fuerte el arco cuidado casi sorprende desde muy lejos el remate de Diego y cinta y en minuto minuto que aprovechamos para agradecer a quienes hacen posible esta transmisión de la colección Evo Morales en San Borja que transmite panorama informativo deporte del campeonato sub 14 de fútbol de salón vamos a agradecer a Gonzalo Guiteras Valderrama nuestra asambleísta departamental Cusqui Guiteras que está hablando por el desarrollo del departamento del Benin y por supuesto de San Borja gracias también a nuestro corregidor territorial de San Borja Hermano Novo Ferarias Antelo trabajando duro por el desarrollo de San Borja claro que sí gracias también a la señora Bolivia Mendía presidente del consejo municipal apoyando a Panorama Informativo y por supuesto trabajando en la fiscalización de cada uno de los trabajos que realiza el municipio del gobierno municipal de San Borja y gracias a usted que sigue la página Panorama Informativo Deportes viendo a través de nuestra de las redes nuestra página el encuentro entre San Borja San Ramón San Ramón San Borja al momento igual en el marcador uno para cada lado uno a uno ya se reanuda las acciones Urachianta con el balón el número 10 buscando al fondo a su compañero el número 5 que acaba de ingresar es Gabriel Montero Viruez Montero acaba de ingresar en San Ramón una falta cometida el capitán de la selección borjana Ronald Tobias va a buscar el área corre mata fuerte muy desviado así se retoman las acciones va el capitán Borja no paraícito no pasa el balón ahora Chianta ahora Chianta le quitan el balón ahora sí el capitán San Borja pierde el balón va el 9 y va el 9 arriba ese balón el salva San Borja tiro de esquina ya lo ejecutó hacia atrás para Urachianta el número 10 remata y pega en Ruiz lateral que corresponde a San Ramón lo va a hacer el número 9 salva tierra al final lo hizo Urachianta saque el método para San Borja ya lo hizo con al número 6 ahora con Ruiz no puede Arriba Urachianta buena relación la capitán de la muy buena edición pero mejor el arqueólogo de San Ramón lateral hacia atrás para Isita muy arriba y Diego Isita saque de meta para San Ramón ya lo ejecuta va San Ramón alto buscando a Alonso salva tierra buscando al capitán de Zamora va cuidado ya ha hecho goles Ronald para decir falta dice el árbitro ya lo ejecutó va Ronald agitaron el balón a Ronald a San Ramón a buscar remate al arco buena la arquera Chávez otra vez a Ramón el 9 va al 9 va a salva tierra no puede ahí Benjamín salva tierra va a hacer tiro de esquina lo hace Benjamín hacia atrás lo tiene el capitán de Zamora Ronald Tobias saque lateral hacia atrás pegado número 6 Rivero por Lan Rivero taquito a sacar San Ramón a cambiar el balón cambio de esférico y va solo va capitán del capitán seguro ahí el portero de San Ramón hacia atrás cuidado Rivero pierde el balón ahí entra el número 7 en San Borja Bayron paraba va Rivero con el balón adelante buscando capitán de San Borja parado va a retomar desde el lateral Bayron con el capitán va Bayron va Bayron se lo pierde Diego y cinta a San Ramón San Ramón bien el arjero Bayron paraba no pudo dominar ese balón va a sacar el 9 salva tierra directo al arco ahí va Bayron Bayron con el balón Bayron 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 buscando el arco primero los detiene por Ram Rivero con el balón atrás para Bayron Bayron paraba el número 7 Borja para el número 6 va Amaga sigue 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 Rivero sigue Rivero va capitán se salva San Ramón se salva San Ramón hay cuidado solo Diego y cinta con el balón Diego 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 va 6 Rivero Rivero va Rivero va Rivero primero salva tierra para salvar el arco de San Ramón tiro de esquina para Zambora no hay nadie va Urachianta el número 10 Leonel Urachianta va Leonel buscando atrás compañero ahí interviene Rivero va a sacar Salvatierra ese lateral silencio el público directo al arco tiro de esquina alto alto fuerte y alto ese remate Benjamín Salvatierra ha entrado el número 3 en San Ramón se trata de Fabricio Salvatierra se trata de Fabricio Salvatierra hay 3 Salvatierra en cancho lo va a gustar a Leonel Urachianta el número 10 el número 10 de San Ramón lo hace a un costado para su compañero 1 a 1 el marcador 1 a 1 San Borja 1 San Ramón 1 no lo entendió ahí Rivero alto buscando el número 11 ahora sí va el número 7 Bayron Pará Bayron Pará remata el arco un minuto han pedido mientras hacen a charro los técnicos con los jugadores en este minuto vamos a agradecer a quienes hacen posible esta transmisión a través de Panorama Informativo Deportes gracias a nuestro corregidor territorial de San Borja a Don Lofre Arias Antelo Coqui Arias gracias por el apoyo a Panorama Informativo Deportes también gracias a nuestro asambleíto departamental Gonzalo Guitera Valderrama gracias Coqui por el apoyo a Panorama Informativo Deportes también gracias a la señora Bolívar Mendía presidenta del consejo municipal trabajando con la fiscalización junto al consejo en pleno se van a retomar las acciones de este encuentro entre San Borja San Ramón San Ramón San Borja tiro de esquina lo ejecuta Bayron Parada se va a ejecutar el tiro de esquina algo pasa mandado a la orden de la mesa central alto hacia el público hacia el público de la tribuna norte algo tiene la suspenda Bayron Parada Bayron Parada lo va a ejecutar ya lo hizo con Rivero Forlán Rivero ahora sí para de nuevo para Rivero de nuevo para Rivero vamos vamos el dominio de el dominio de Forlán Rivero el mismo ejecuta en Chile esquina suena la banda otra vez el marcador va igualado uno para Zamora uno para San Ramón entró el nueve en Zamora entra el nueve en Zamora y al nueve el nueve gol 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 buena decisión el número nueve golejando es por Alberto Púrricos que le pasa el número dos a Iván Guardia Rivero quien hace el segundo gol para Zamora tiene el balón San Ramón ahora para Urachianta Leonel Urachianta se atiene buscando el número once Salvatierra tiene Bayron Parada cuidado cuidado tiro libre para San Ramón dos para Zamora uno para San Ramón una jugada de pizarra para el segundo gol de Zamora va a buscar el arco seguramente ese remate de San Ramón fuerte mejor la reacción del arquero y va con dirección de gol tiro de esquina otra vez se va a escutar otro tiro de esquina pegó en la defensa hacia atrás para Urachianta hola la canillera el número 10 dos para Zamora uno para San Ramón un golazo de pizarra segundo gol de San Borja la tiene Leonel Urachianta buscando arriba el número once cuidado tiro de esquina hay el número once listo para ejecutar Benjamín salvó a tierra cuando al final decide que saque de meta para Zamora buscando al capitán Morano muy desviado ese pase Chávez ahí el número ocho Luis Alberto Ayala Luis Ricardo Ayala el número ocho de San Ramón ahí está el número siete Bayron Parada ya le quitó va el número nueve sin dirección ese pase solo tratando de defender el arco el número ocho de San Ramón Luis Ricardo Ayala Gómez alto muy alto va a salir el nueve otra vez salió el nueve de San Borja Néstor Alberto Burgos y entró el número ocho de nuevo Diego Isita ahí va el dos guardia va guardia le quitan el balón a guardia cuidado ahí seguro Rivero va Rivero muy fuerte para Bayron Leonel Urachian está buscando adelante cuidado cuidado que da sorpresas tratando de lejos buscar el empate San Ramón hacia atrás para Urachian está sin dirección primer tiempo San Borja gana dos goles contra uno de San Ramón hasta el momento está en la final San Borja va a sacar Bayron Parada ya lo hizo con Ruiz va Ruiz va Ruiz caer no se no ah a ti león el urachán está buscando el arco otra vez cuidado ya nos hicieron un gol así parecido salva tierra fuerte el arco otra vez a la tierra como pudo river con que estar ese ha entrado número 3 jugares con barrio barrio ¡Gol, gol, 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 gol de San Ramón! Lo hizo el número 11, Benjamín Salvatierra. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Quién llega el público? ¿Quién llega el público? Se ponen de acuerdo los árbitros. El público dice que la falta fue cometida por el de San Borja. Más bien, el público dice que la falta fue cometida por el de San Ramón. Mientras que ahí reclamaba el director técnico, Cesar Ramón, que la falta fue cometida por los jugadores de Zambora. Ahí se reúnen los tres árbitros, no se ponen de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Habían dos árbitros cerca. El tercer árbitro que está junto al control de Miesa, más el delaterado. Vamos a ver qué pasa. Banderas rojas, la falta fue para Cesar Ramón. Lo va a ejecutar el número ocho de Zambora, Diego Isita. Diego Isita Urquiza. Díganmelo a mí, dice Diego. Diego Libre por bandera roja. Vamos a ver qué es lo que hace Diego. Va Diego. Reacciona el arquero mejor. Tiro de esquina, lo hace Guareco. Ah, no. Va Guareco con el balón, el número tres que acaba de ingresar. Va, cuidado. Saque de meta para Zambora. Lo pasó, cuidado, cuidado. Buena reacción del arquero Bernardo Chávez. Va Salvatierra, cuidado. Va Zambora, va Zambora. Va Guardia, Guardia, Guardia. Arriba sin dirección, el remate de San Ramón. Igualado al marcador, dos para Zambora, dos para San Ramón. Ahí tiene Guardia. Va Guareco para Guareco. Le quitan el balón a Guardia. San Ramón, el ataque. Largo buscando, sin dirección, este pase. Va Ruiz. Ruiz con ese balón. Buscando ahí a Guardia. Cuidado, cuidado, cuidado. Fuerte. Alto remate. Sale jugando Zambora. Hacia atrás para Isita. Va Rivero. Sigue Rivero. Va Rivero. Lateral para Zambora. Buscando ahí a Ruiz. Va Ruiz. No puede empalmar lo que quería hacer. Sin dirección, este remate. Fuerte, larga, buscando a Tobía. Casi, casi. Convierte a Tobía de cabecita. Largo buscando. Ya salva tierra. Va a salva tierra. Cuidado. Ahí rescata su visita. Llega. Llega visita. Va a sacar San Ramón. No le entendió ahí. Grachianta. Al número 9. Salvatierra. Adán Salvatierra. Al número 9. San Ramón. Va a ir cita. Va a ir cita. Y ve con... Gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol de San Ramón. Hoy es el número 5. Reynaldo. Luis Cortés. 3 para San Ramón. 2 para San Ramón. Vuelve a desbalancear el marcador San Ramón. Hasta el momento va clasificando San Ramón. Ahí para el capitán. Cuidado. Le cobra la falta al Borajano. Para mí la falta fue de San Ramón. Y el público reclama por eso. Bandera roja. Ambo de quinto. Que le manda a la roja. ¡Bien! 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 Se prepara... Benjamín Salvatierra. ¡Bien! El número 11 está en Ramón. ¡Bien! 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 Hace la burla Benjamín del público. Silencio le dice. Silencio. 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 Amarilla por eso que hizo el 1.11. Lo felicita sin embargo el otro compañero. El número 9. Igualado al marcador nuevamente. 3 para Zamora. 3 para San Ramón. Salvatierra. 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 ¡No puede creerlo! ¡Baja y baja San Ramón! ¡Ahora se remate! Sigue 3 a 3 el marcador ¡Va el Capitán Morjano! ¡Va el Capitán Morjano! ¡Va el Capitán! ¡Fuerte! ¡Cabe el arquero! ¡Va hacia atrás para Rivero! ¡Buscando al Capitán ahí! ¡3 a 3 el marcador, señoras y señores! ¡3 para San Bora! ¡3 para San Ramón! ¡Marrado un penal! ¡No pudo empalmar Tobías ahí! ¡Buscando a Salvatierra! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Llegó! ¡Buscando gol! ¡Gol! 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 —Un gol de San Borja! ¡Lo hizo el Capitán Morjano Ronald todavía! ¡San Borja! ¡San Ramón 3! ¡Va alacando! ¡Va alacando San Borja! arriba arriba Ruiz San Borja 5 Santamón 3 lo hizo Reinaldo Ruiz a buscar ahora ahora para el fin de este primer tiempo con el marcador favorable a San Borja San Borja 5 San Ramón 3 San Ramón jugando contra el público ahí va la cara de Salvatierra que enmarra un penal y después Zamora le hizo dos goles más está que arde este encuentro entre San Ramón y Zamora, Zamora, San Ramón termina el primer tiempo vamos a agradecer a quienes hacen posible la transmisión de este encuentro de semifinales gracias a Kuki Guiteras Gonzalo Guiteras Valderrama asambleísta departamental regalando por los intereses del departamento del Beni y de San Borja claro que sí, por supuesto que sí gracias también a Hermano López Arias Andelos Kuki Arias gracias por el apoyo el panorama informativo de San Borja ahí Kuki trabajando duro por ver el desarrollo de San Borja gracias también a la presidenta del consejo municipal la señora Bolivia Mendía trabajando duro con el consejo en pleno con la fiscalización de cada uno de los trabajos que realiza el gobierno municipal de San Borja y gracias a cada uno de ustedes que les siguen la página panorama informativo de Portis una tremenda fiesta se ha formado en este coliseo de San Borja y en estos juegos departamentales sub-14 de fútbol de salón en estas zonas semifinales en el primer encuentro gana Trinidad a San Ignacio por lo tanto Trinidad espera al ganador de este equipo al ganador hasta el momento en las finales de esta Zambora porque va ganando cinco goles contra tres de San Ramón bueno, ha terminado la primera parte de este encuentro entre San Ramón y San Borja el público no se mueve mañana la gran final por el momento por el tercer lugar va a jugar San Ignacio con San Ramón y Trinidad con San Borja por el momento digo porque el encuentro no ha terminado está en la primera parte y por el momento se está clasificando la final el equipo Borja pero San Ramón tiene un buen equipo vamos a ver cómo reacciona en esta segunda parte saludos a tu amigo Nico Ledema que está junto con nosotros gracias por el rebrigerio a tu amigo Nico también nervioso ahí informando a la gente que está también en sus redes con el marcador minuto a minuto lo que va pasando en este encuentro y usted lo está viviendo por Panorama Informativo Deportes ahí vemos también una rifa que están realizando los jugadores de Camire Junior creo es con mira Magdalena del campeonato de clubes campeones vamos a cederle la palabra a nuestro amigo Nico Ledema a ver cómo está viendo el encuentro en este momento Nico ¿qué te parece el encuentro? bueno realmente un partido de infarto pero lo más importante es el apoyo del público que ha asistido en esta oportunidad aquí de Coliseo muchas veces estos campeonatos deportivos tanto departamentales no cuentan con mucha gente mucho apoyo eso es muy importante el apoyo de la población también están autoridades presentes entonces esperamos que mañana también este estadio esté completamente repleto es muy importante para los jóvenes tener el apoyo así es Nico no nos olvidemos que como dice Nico el apoyo moral del público es importante si estamos de local hay que cumplir con los jóvenes no venir a apoyarlo y cumplir con el evento también no siempre se realizan estos eventos departamentales deportivos en San Borja entonces San Borja se ha vuelto un equipo de temer en cuanto al deporte ha vuelto a su nivel así como lo es Trinidad River Alta Guayará San Borja también es equipo pesado en todas las disciplinas y lo ha venido demostrando porque ya en campeonatos departamentales San Borja ha sacado títulos por ejemplo en el sub 17 en Guacaraje San Borja pasó a las semifinales en fútbol de salón también en Trinidad San Borja las finales y así como este digamos ahora también San Borja está jugando en semifinales quien sabe un poco de suerte y con la audacia de los jugadores de San Borja también estemos en la final mañana frente a Trinidad entonces también los chicos anoche hay que mencionarlo los chicos del segundo equipo de Borja que es Ballivian jugó con Trinidad anoche y le hizo un buen partido a Trinidad porque igualó 4 a 4 el marcador de haber ganado Ballivian anoche podía tener chance a quizás estar en estas semifinales pelear por diferencias de goles con San Ramón pero San Ramón a ciencia cierta a decir verdad es mucho equipo ayer ven a Trinidad también por poco le ganan a Trinidad que hoy están esperando la final entonces San Ramón tiene buen equipo no más hay que mencionarlo así que hay que tener mucho cuidado ya va a empezar el segundo tiempo y hay que tener mucho cuidado porque San Ramón tiene lo suyo entonces hay el chico el número 11 Benjamín Salvatierra Leonel Urachianta el número 10 el número 9 Adán Salvatierra son buenos talentos dentro del combinado de San Ramón bueno va a empezar ya el segundo tiempo vamos a a relatarle para ustedes ya esta segunda mitad de este encuentro entre San Ramón y San Bola vamos a ver San Ramón con el número 11 Benjamín Salvatierra ya lo hizo Urachianta el número 10 con ese balón tranquilo se va a rezar de nuevo el inicio de este segundo tiempo no habían ordenado los árbitros ahora sí dio la orden el árbitro se mueve el balón al número 9 salvo lo tiene Urachianta el número 10 le pide que devuelva Urachianta buscando largo al número 11 que siempre está ahí alerta ante el pase de su compañero para descuidar quizás al arquero Obrano Urachianta juega con Salvatierra número 9 Urachianta buscando ahí a Salvatierra bueno el número 9 Adán Salvatierra el número 11 Benjamín Salvatierra hay dos Salvatierra en cancha en San Ramón mal pase de Leonero Urachianta el capitán de San Ramón número 10 buscando ahí casi pasó para el número 5 de Zamora el Rivero para Ruiz tiene Ruiz va Ruiz va Ruiz Ruiz cuidado que tiene el juego el árbitro su compañero mismo ante el remate fuerte le da ahí pega al arquero no es entendible otra cosa es estar en la cancha sentir el pelotazo estaba muy cerca y con esa potencia de remate tratando de despejar el compañero le pega a su arquero como hacía Nico en ese momento en este escenario deportivo está el alcalde municipal de San Borja Ronald Tobías están otras autoridades también que además llevan su nombre de este campeonato está los padres de los diferentes jugadores de la selección moragana está nuestro corregidor territorial de Zamora don Onofre Arias Antelo don Coqui Arias y quien sabe más hay bastante público cuántas autoridades más estarán presente porque este evento traen nomás lo van a sacar al jugador al arquero vamos a ver si puede continuar si lo fuerte el pelotazo que le dieron anoche veíamos médicos médicos acá en este escenario deportivo el equipo de medicina pero no lo vemos al equipo médico en este momento el doctor Requena conocido en nuestro medio lo ve lo está viendo al jugador gracias por el apoyo al doctor José Luis Requena médico moragano que lo está viendo al arquero de San Ramón anoche veíamos el equipo de médicos acá en este escenario pero ya no está remate fuerte a largo entra el segundo arquero de San Ramón vamos a ver de quién se trata entra Luis Carlos Orellana al arco en San Ramón busca el capitán remata al arco desviado desviado 5 para Zambora 3 para San Ramón 2 goles de diferencia que no hay nada en el jugo de salón cura chianta alto para su compañero alto para su compañero tiro de esquina buscando al número saco a San Ramón saco a San Ramón dice el árbitro el 9 salva tierra desviado 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 buscando al número 8 no pudo ir Luis Ricardo Ayala no pude palmar como quería Ronald todavía el número 10 gol 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 para San Ramón 4 para San Ramón 5 para Zambora sigue adelante el marcador Zambora Baisita va gol 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 para San Ramón hoy hizo Diego y cita el número 8 con una jugada de pizarra continúa la jugada cuidado cuidado suelta la banda ante el gol que convirtió vamos intentaba el número 10 Ronald todavía a Rivero Rivero para el capitán otra vez Rivero cuidado cuidado no la pude entender el número 5 Luis largo buscando a Salvatierra cuidado no pudo despejar el número 6 ahí está el capitán va Ronald va Ronald va Ronald va Ronald va Ronald él tiene va Rivero alto ese remate de Rivero ahí buscando otra vez a Salvatierra cabecea y cita Barrui Barrui no pudo bloquea a Salvatierra ahí todo el capitán reclama la plancha se está salvando San Ramón tocando largo ahí a Ruiz la tiene Ruiz la tiene Ruiz sigue Ruiz sigue Ruiz saca Zamora el punto se saque cuidado no pasó va Salvatierra Salvatierra cuidado le quitan recupera San Ramón avanza Salvatierra le quita le quita ahí Ruiz va arriba Ruiz trata de colocarla no lo blanqueen al arquero tiro de esquina dice el árbitro ahí no lo ejecuta cuidado no lo va a alcanzar no lo va a alcanzar no lo alcanzó el número 9 Salvatierra avanza Salvatierra adorado es el número 9 de San Ramón ya sacó para el capitán pierde el balón el capitán Urachianta con el lateral para San Ramón lo va a hacer Leonel Urachianta Rodríguez el arquero Orellana pide calma el número 9 avanza Salvatierra adorado de San Ramón seguramente buscar adelante si lo hace de arco a arco lo mismo va a hacer me imagino igual lo hizo arco a arco lo tiene el capitán mal capitán mal capitán mal capitán va el número 2 guardia entró guardia va el capitán tiro de esquina ya lo hizo cuidado ataca San Ramón pide calma el número 6 Rodrán Rivero perdió el número 7 Bayron cuidado cuidado se ve contra el control de mesa jugador de San Ramón era el número 8 número 6 cuidado cuidado el número 6 de San Ramón José Mario Malele el número 6 de San Ramón José Mario Malele Palacio saca San Ramón mal pase cuidado cuidado un descuido puede ser fatal mal saque San Ramón San Ramón 4 6 a 4 gana San Borja el capitán Borja no lo hace para guardia va guardia va guardia va guardia sale dice el árbitro de la cancha va a ser guardia ahí para Guareco otra vez guardia cuidado el descuido la tiene Leonero la chanta el capitán de San Ramón buscando ahí solo cuidado solo se quita ahí Guareco despeja para evitar el peligro sale jugando sale jugando el capitán de San Ramón fuerte buscando el arco fuerte buscando a guardia Guareco ante la marca Castril Guareco el número 3 de San Borja Salvatierra Salvatierra el número 9 a la guardia para la chanta otra vez Salvatierra al arco buscando sale jugando San Ramón otra vez Salvatierra Urachanta el capitán con ese balón otra vez para Salvatierra el número 9 otra vez para Urachanta el número 10 ahí va cuidado casi casi Salvatierra casi convirtió otro Benjamín Salvatierra el pase para el número 9 pero no lo pudo 9 con 9 va San Borja va San Borja número 9 no pasó uno contra cuatro uno contra cuatro se lo perdió San Ramón uno contra cuatro no supieron qué hacer en ese ataque y se lo perdió guardia con ese balón guardia viene con va comida como este remate mordido de High Vanguardia Rivero sale jugando San Ramón número 9 Salvatierra la tiene Ruiz no pudo pasar número 9 Guareco saca un costado para evitar el peligro otra vez San Ramón tratando de armarse para el descuento remate fuerte el 10 arriba de remate va a ser el saque de meta para San Borja no la entendió la tigra chanta a un lado a un lado saca Rivera a un lado Ayala Ayala con ese balón leonel leonel urachanta el primero alquero brajano va Ruiz va Ruiz va Ruiz va Ruiz va Ruiz no pudo hacer nada no pudo hacer nada Catriel no pudo hacer nada Catriel Guareco Ruiz otra vez Ruiz va Ruiz le cometa en falta y Amarilla se gana el jugador de San Ramón el número 6 José Mario Marele un tiro libre peligroso más que al arco está una jugada de pizarra vamos a ver qué hace está Catriel Guareco de este lado esperando el rebote remata la jugada no le entendió no le entendió Ruiz Catriel va Catriel va Catriel Catriel le quita a Guareco para el momento está en la final San Borja Leonel Salvatierra atrás para Leonel Guareco con ese balón el número 3 ya lo hizo con Ruiz ahí está va Guareco va Guareco Guareco otra vez con el capitán no le entendió para el capitán ahora tiene Catriel sigue Catriel Catriel con el capitán otra vez Catriel no pasó vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué hace qué hace el once Salvatierra Salvatierra llega tiempo el capitán ya no pasó nada largo el gol tiene el arquero Chávez rápidamente juega la va va remata el arco casi casi convierte Reynaldo Ruiz Cortés el número 5 ahora no nadie llega ahí va a llegar llegó ahí Bayron Parada lateral para San Ramón lo amigo a ver struggled Rui Ruiz no pudo convertir Ronald 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 todavía se lo pierde solo frente al arco otra vez va Ronald Otra y va Rona, va Rona Al 10 Leonel Ola Chanta Va Zamora, va Zamora Va con Diego, va con Diego Nervioso otro amigo, Nico Ledesma Tranquilo Nico, tranquilo Vamos ganando 6 goles contra 4 Zamora 4 San Ramón 4 Zamora 6 En la final está Zamora hasta el momento Estamos ya en el segundo tiempo Gracias a quien hace posible esta transmisión Gracias a Kevin Madonofre Arias Antelo O Regidor Territorial de Zamora Trabajando duro por el desarrollo de Zamora Gracias Coqui por el apoyo Panorama Informativo Deportes Gracias también a Nuestro asambleísta departamental Gonzalo Guitera Valderrama Gracias Coqui Guitera Ahí nuestro asambleísta departamental Están velando por el desarrollo Del departamento de Belén Y por supuesto de Zamora Gracias también a hacer apoyo A mi día presidente del Consejo Municipal de Zamora Gracias por el apoyo Cierra nuevas acciones Y en el balón San Ramón Fuerte remate casi casi Por encima del travesaño El remate de Ura Chanta Ruy Ruy con ese balón Otra de Palisita Muy fuerte La devolución Ahí las Las niñas también presentes En ese escenario deportivo Salva Tierra Palabura Chanta Ahí tiene Va a buscar el arco Gol 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 San Ramón 5 Sambora 6 No hay mucho la diferencia Ha perdonado mucho Sambora Cuidado el empate No puede pasar Tiene que haber dos jugadas Para que sea gol Pasó directo al arco No vale por cierto Pasa Mora buscando Aumentar el marcador Protege el balón Es el número 10 No lo entendió Hay una chanta a Salvatierra Pasa Mora buscando Aumentar el marcador Cuidado Va al 5 Se pegó mal ese remate Pasó por un costado Ahí juega con Avanza Alvatierra Leonel Urachanta Buscando al número 11 Casi convierte La Ruiz Se equivoca va Llega y cinta a un lado Para evitar el peligro Atrás Ahí está Vamos que hace Zamora Vamos a ver que hace Arremate 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 Gol, gol, gol No la puedo creer No la puedo creer Señoras y señores El que perdona la recibe Dos goles se han perdido Dos goles solo contra el arco Zamora Fuerte buscando el arco Número 9 Salvatierra Buscando ahí Vamos a ver que hace Ya, ya, ya Se lo pierde ahí El número 7 Bayron Aquí en este pase Debería perder un minuto El técnico de Zamora Ahí vamos a ver que hace Cuidado, cuidado El empate Mal empate Se lo pierde San Ramón Entró Guardia Otra vez Ahí tiene Ruiz Va Ruiz Ruiz para Bayron Tiro de esquina Que va a ejecutar Lo hace Bayron Otra vez Tiro de esquina Por arriba Tiene que ser Hacia atrás Para Rivero Calvatierra 5 a 6 5 a 6 Va solo Va solo Que hace Va solo Que roba Que roba el balón A tiempo Ahí el capitán San Borja San Borja San Borja Está para cualquiera No está nada dicho Es un gol La diferencia San Borja 6 a 6 San Ramón 5 Gracias Tiro de área Coqui Arias Gracias Corredor Por el apoyo Ahí velando Por desarrollo De Zambora Trabajando duro Y parejo Gracias Nuestra asambleíta Departamental Coqui Quien acá no hay nada Cuidado 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 El empate No pasó nada No pasó nada En esta jugada No pasó nada En esta jugada Luis En este lado Esta jugada La jugada De pizarra Están todos En el arco Cuidado Una jugada De pizarra Es A un lado ese remate Buscando allá adelante No supo aprovechar ese tiro San Ramón Fuerte a largo Sigue ganando Zambora 6 goles contra 5 de San Ramón Se apura un poco San Ramón Porque ya casi termina este encuentro Se apura el cobre Me imagino que faltan muy poco para que termine A ver que hace Que pasa a largo buscando a un lado Adelante buscando a su compañero Cuidado, cuidado Ahí está Rivero Corlan Rivero Despejando para evitar el peligro Fuerte Rivero primero A un costado No tiene Salvatierra Va Salvatierra Quita el número 10 Va Guareco Catrilo Guareco Va Guareco Le quitan a Guareco Falta Hasta muy poco Y está ganando momentos Zambora 6 goles contra 5 Vamos a ver que pasa con ese varón Arriba a las medias Le dice el árbitro A Salvatierra El capitán lo va a hacer Leonel Urachanta Tiro de esquina Falta muy poco Vamos a ver como queda Hacia atrás para su arquero Fuerte buscando el arco Muy alto Adelante buscando al capitán No pasó Lateral para Zambora El público está caliente El público Va, va, va El capitán Va, el capitán Fuera la manda El capitán Mejor que el arquero Fuera la escena deportiva Lateral para Zambora Lo va a hacer el capitán De Zambora Ya lo hizo Cuidado, cuidado No, no lo entendió No lo entendió No lo entendió No lo pierde San Ramón No lo entendió Cortito juega Le quitan el balón a Ruiz Ya el capitán Ya el capitán Ya el capitán Va el capitán Cuidado Sale el arquero Cuidado Viene Rivero Va el capitán Va el capitán Presiona Zambora Presiona Zambora Va, va, va Arriba Muy arriba El remate de Ruiz Pero sin embargo Se gana el tío de esquina Va, va, va Zambora No puede creerlo Otra vez Se salva Zambora Estaba listo El capitán Morjano Para fusilar Pero pegan otra vez año Saque lateral Otra vez el capitán Va, 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 va Tiro de esquina Va, va Terminar este encuentro Señora Va Va Sambora De costado No tiene al 10 A este lado Otra vez Para Rivero Va Rivero Va Rivero Ahí va Rui, va, Rui Va, Rui No pasó Sáquen el peleero San Ramón Bajo Barzambora De lateral Rivero Para Isita De su cual capitán Va Va Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol De Diego Insista Remate fuerte Al arco Va, va, va Va, va Casi, casi Viene el otro gol Ahí está el papá De Ronald Todavía Que no se escucha Lo que le quiere decir El público Está emocionado Gol San Ramón Para San Ramón Va Urachianta Combina Va a dejar Para Salvatierra Salvatierra Atrás Para Urachianta Remate Sáquen el lateral Para San Ramón Siete Siete para San Borja Va San Borja Remate fuerte Gol Gol, 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 gol Zambor está en la final Sambor está en la final Sambor está en la final Designado allá El equipo de San Ramón Dieron buena pelea a San Ramón Tiene excelente equipo Y los Borajanos celebra la victoria Una excelente victoria que pasa a la final Pasa a la final, Zambora Mañana frente a Trinidad Allá está el equipo de San Ramón Aplaudiendo Le aplaude también el público, le corresponde Y señores Excelente encuentro Parecía una final Ahí está el saludo de jugador a jugador Gracias a nuestro corredidor Toqui Arias, buena transmisión Gracias a Toqui Guiteras Gracias a Cristina Bolivia Mendilla, Mascaya Presidenta del Consejo Municipal Zamora en la final mañana frente a Trinidad Así es, señoras y señores Mañana Zambora frente a Trinidad por la gran final Y San Ramón frente a San Ignacio de Mojos Gracias a San Ramón por este espectáculo Que dieron gracias a San Ramón por este espectáculo deportivo Con esto cerramos, señoras y señores Esta transmisión del Coliseo de Morales Ganó Zamora Ganó Zamora a la final con Trinidad Mañana en esta misma hora en este mismo Coliseo Hasta entonces con Panorama Informativo Deportes Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!